Hola, hoy es el día mundial para la eliminación de la violencia de género. Yo soy Santi García Cremades, soy matemático, como cuando dices violencia de género y te llega un listillo y te dice no es violencia de género, es violencia en general. Vamos a ver, según la estadística, que esto no es un problema global, es un problema muy focalizado y se llama violencia de género. Vamos a ver cuántos números hay detrás de estos casos. Vamos a hablar de víctimas mortales de violencia de género. Y vamos a empezar con las cifras del Ministerio de Igualdad que ofrece desde los últimos 10 años con datos desagregados. Veis aquí que podemos estudiar a través de comunidades autónomas, por edades, con denuncias previas y sin denuncias previas. Todo esto lo he intentado resumir en una tabla Excel, esto es en el Google Drive. Y vamos a hablar primero, que es un tema, esto de víctimas mortales. Solamente vamos a hablar de víctimas mortales, que son decenas al año, que no son miles como son los que hay de denuncias de violencia de género. Hay mucho más allá. Pero sí que vamos a hablar de la evolución de las víctimas mortales. Y no hay noticias muy positivas de momento. Tenemos aquí que las víctimas mortales sí que es una evolución anual como lo es en una enfermedad, que es un problema estacional. Vemos ahí que las épocas estivales, sobre todo enero, julio, junio, sin embargo agosto no, diciembre no, ya digo, es un caso curioso, que las víctimas mortales están localizadas en navidades y en verano, con una especie de sesgo ahí curioso. Y si hablamos de la evolución de cada año, de los últimos 19 años de violencia de género con víctimas mortales, ¿estamos mejorando o no estamos mejorando? Si veis aquí este grafiquito, que es un poco feo, pero por lo menos ilustra cómo estamos y hacia dónde vamos, vemos que no se puede predecir a través de las estadísticas. Esto que veis aquí detrás, la línea esa, es una regresión lineal, que quiere decir cuánto se parece a una línea recta los datos evolutivos de cada año, esa serie temporal anual. Vemos que sí que parece que está bajando, que la línea es descendente, pero se puede decir solamente con el R cuadrado ese que veis ahí, con un 66% no es suficiente para decir que estamos realmente bajando a esa velocidad ni se parece a esa línea recta. Hay unos datos que sí que indican algo positivo, de momento, como veis, los dos últimos años, si los quito, pues vemos que el R cuadrado sigue siendo por debajo de 0,6, por debajo de 60%, y los dos últimos años los quito porque, no sé si os acordáis, pero hemos vivido una pandemia. 2020 ha sido un año a tener en cuenta un poco regulinchi, para un estadístico, porque ha habido muchos casos con datos más recogidos, vamos a decir, y este último año no ha terminado, 37 víctimas, la verdad que parece ser que vamos a tener menos que otros años, ya digo que diciembre suele ser un mes de pocas víctimas mortales, así que esperemos bajar de los 40 por fin. Pero sí que podemos distinguir dos décadas, la década del 2000 a 2010, vamos a decir, que estaban todas por encima de 60, salvo ahí dos añitos, incluso 76, el año con más víctimas mortales, 76 en el año 2008, y de 2012 hacia adelante vemos que está entre 50 y 60, incluso estamos bajando ya por fin, de 50 víctimas mortales anuales. Vale, de momento no podemos hacer grandes predicciones según las matemáticas, tengo aquí por Comunidades Autónomas, que creo que es un dato interesante, pero vamos a hablar de la cifra grande. ¿Cuántas víctimas mortales ha habido en los últimos 10 años, que son los datos recogidos de forma desagregada por el Ministerio de Igualdad? Pues 507 mujeres han muerto por violencia de género. ¿Cuántos hombres? Cero. ¿Mujeres? 507. Dejemos de hablar de violencia en general y focalicemos a un problema local, que es 507 en 10 años han muerto por estas causas. Vemos aquí que podemos hablar de Comunidades Autónomas, pero si recogemos tal cual nos viene en los informes, nos van a hablar de datos absolutos. Y hay que hablar como en el COVID, como hablamos de incidencia acumulada, que se habla por 100.000 habitantes, pues yo lo he recogido por Comunidades Autónomas por millón de habitantes. Y lo quiero mostrar aquí, que según esa tasa, esa densidad de víctimas mortales por millón de habitantes en los últimos 10 años, tenemos aquí que Baleares, por ejemplo, es la comunidad con más víctimas mortales en los últimos 10 años, 18 de cada millón de personas. 14 Canarias, Galicia 14, Comunidad Valenciana 13, redondeando. En Asturias 12, 11 Andalucía y en Castilla de la Mancha y en Castilla de León. Cataluña también 11, Aragón 11, vamos a redondear hacia arriba. Cantabria 9, ya bajamos de 10 por cada millón. Comunidad de Madrid también 9, ya bajamos debajo de 8. País Vasco, Navarra 6, región de Murcia 6, menos mal, estamos ahí buenas cifras en los últimos 10 años. Y 5 en Extremadura. La Rioja es la mejor comunidad, con 0 víctimas mortales en los últimos 10 años. Y un tema muy interesante, que es la prevención. ¿Cuántas mujeres creéis que no denuncian y acaban falleciendo por violencia de género? ¿Crees que muchas, que pocas, que va mejor, va peor? Pues los datos son bastante duros. Casi el 80% de mujeres no denunciaron previamente, no hay ningún tipo de denuncia. 4 de cada 5 mujeres muertas en los últimos 10 años no denunciaron. Y es una tasa que no ha evolucionado, no se puede decir ni que esté subiendo ni bajando. Así que ya sabéis, el 016 es el número de atención 24 horas al día. Se puede escribir por WhatsApp, por email, es totalmente anónimo, no deja rastro. Así que, muy importante, la prevención en violencia de género. Bueno, ya digo, esto a través de las estadísticas muy básicas. Se puede hablar de este tipo de cifras, de datos. Pero, ¿qué podemos hacer los matemáticos para ayudar, para predecir en este caso? Pues os voy a hablar de un caso concreto de Ángel González Prieto. Perdón, Ángel. Ángel González Prieto es un profesor ayudante a doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Lo entrevisté en el programa Raíz de 5, que es mi programa que dirijo y presento los lunes a las 6 de la tarde en Radio 5. Ahora toma spam. Y os dejo aquí el enlace del programa que hicimos, una entrevista completa a Ángel. Y es un, aparte de estas piezas muy ricas, muchachos, déjate de la pieza. Pues Ángel es un matemático que analiza a través del Big Data, de un montón de parámetros y un montón de variables, qué casos se van a repetir, qué casos reinciden en violencia de género hasta acabar de forma muy fatídica. Y vemos que este estudio tiene una aplicación directa de las matemáticas, por supuesto, pero ya tiene una aplicación directa en la sociedad. Pues se está utilizando a nivel policial, a nivel de persecución de estas víctimas de violencia de género, y está mejorando la predicción en un 20%. Es decir, se está mejorando un 20% los casos que reinciden en estas víctimas que pueden ser mortales al fin de todo. Me gustaría mostrar también para los que decís, es un problema que no existe, ya repito, 507 mujeres muertas en los últimos 10 años, y esto es una viñeta que ha hecho Javi Rollo, creo que es un problema que tenemos que abordar. No estamos mejorando de forma muy significativa, sí que es verdad que tenemos esta gráfica, y me gustaría que bajase a cero en los siguientes años, y que hablemos de estadística hacia otra línea de investigación, pero creo que todavía podemos hacer mucho por solucionar este problema que ya digo que es de todos. Así que esperemos que estemos unidos, al menos en esto, con la COVID ya se están viendo las rencillas y el escepticismo salvaje e irracional de mucha gente. Esperemos que aquí haya una unidad científica, consensuada, humana, y que estemos todos contra la violencia de género. Seguimos por inducción, en más uno.